Amigos míos, muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Actopan, Hidalgo. Este es su programa para gozar la noche. Sean ustedes bienvenidos. Una noche un cuanto tanto fría, pero muy rica y sabrosa, porque estaremos siendo testigos de 13 años de sonido vanidoso allá en el mercado jamaiquitas. En unos cuantos momentos les estaremos presentando, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, lo que se suscitará en este súper evento. Así es que, mis niños, hoy invitarlos a que conozcan la ciudad de Actopan, Hidalgo. A todos aquellos que no conocen Actopan, Hidalgo, esta es la ciudad del convento, la ciudad de la barbacoa, una ciudad preciosa con bastantes atractivos. Y queremos invitarlos, si ustedes no la conocen, a la gente que no es del Estado Hidalgo, señores, esta ciudad es preciosa, tiene bastantes atractivos. Y lo más recomendable, por supuesto, venir a Actopan, comer barbacoa y pasarse un día extraordinario en esta preciosa ciudad. A mis espaldas, el ex convento, una joya arquitectónica preciosa que merece ser digna de la visita de todos ustedes. Cuenta con un museo y con muchísimos atractivos. Así es que, señores, desde Actopan, Hidalgo, iniciamos este su programa para gozar la noche. Sean ustedes bienvenidos y aquí iniciamos. Actopan, Hidalgo, 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 Hidalgo. No más y caballeros, hoy en el Mercado Jamaiquitas, en un evento, bueno, pues mucho, muy especial, especialmente para esta familia que hoy me está acompañando, Sonido Vanidoso, 13 años dentro del Movimiento Sonidero. Y, bueno, pues ya lo habíamos mencionado en algún anterior programa, es de los sonidos que levanta la mano para ser considerados de los favoritos dentro del gusto de la juventud sonidera. Primero, bueno, pues, presentarnos, mi compadre... Edgar García, soy el DJ de Sonido Vanidoso, Hermanos García. Leonardo García, locutor de Sonido Vanidoso. Oye, y el Pilar, por supuesto, el que mantiene a raya a estos señores... Benigno García Pacheco. Ella es la familia que conforman la estructura de Sonido Vanidoso, por supuesto, aparte de todo esto que ustedes estarán hoy observando en su trabajo, por supuesto, ya dentro de unos cuantos momentos, pero estos son 13 años que se dicen rapidísimo, pero que han costado muchísimas cosas, desveladas, triunfos, caídas, pero esas caídas han sido triunfos en algunas otras ocasiones. Entonces, sí, como en todo, empezamos desde abajo, poco a poco, a la gente, irle gustando a la gente, más que nada, tratar de gustar a la gente en cada uno de nuestros eventos. Y para eso estamos echándole ganas y hoy se ve reflejado en este aniversario número 13. Y bueno, el aniversario es espectacular, un cartel de superlujo que vienen a acompañarlos, a compartir con ustedes este festejo, sonido sonorámico, William, mi compadre Cuatrero, y la banda que ya está allá afuera esperando entrar al evento, porque ya en unos cuantos momentos estaremos dando inicio. ¿Te gusta el cartel? ¿Te gusta el contexto? Actó Pan Hidalgo, Mercado Jamaiquitas, un lugar que está resurgiendo para el movimiento sonidero en este punto geográfico de la República Mexicana. Por supuesto, mira, es la segunda, tercera vez que venimos por estos lados y la verdad la gente nos ha respondido al 100%. Antes que nada, quiero agradecer a tu programa para gozar la noche por la segunda oportunidad que nos da de presentarnos en este programa. Y fíjate que dentro de esos 13 años hay mucha gente que nos ha apoyado al principio, al final nos siguen apoyando todavía. Si los nombro uno por uno no acabaríamos, nos pasaríamos todo el programa, pero también va dedicado para esa gente que no se ve ahorita, pero detrás de nosotros, detrás de esos 13 años ha estado con nosotros. Yo creo que es muy importante la familia para cualquier proyecto, el apoyo que se tiene en casa, las esposas, los hijos, las hermanas, los papás, como hoy que ustedes tienen la dicha de contar con su señor padre en este aniversario. Bueno, pues qué felicidad que tengan ustedes ese impulso, pues habría que agradecerles, ¿no? Sí, claro que sí, a la familia, más que nada, que pues cada ocho días que salimos a trabajar, pues están ahí con el pendiente, se quedan en la casa, ¿no? Más que nada, pues sí, para que lleguemos con bien, pensando nada más, ¿no? Preocupándose y todo. Pero pues gracias a Dios, todo bien, hasta ahorita en estos 13 años. La banda Respondido a Sonido Vanidoso lo está considerando ya dentro de uno de los consentidos de Pachuca y ya se están ampliando los horizontes de Sonido Vanidoso, ¡qué bueno! Entonces habría que agradecerle de igual manera a las organizaciones sonideras, a las bandas, a todos los chavos que gustan de este movimiento. Sí, claro que sí, mira, toda la gente de Pachuca, de Actopan, que como te vuelvo a repetir, son con esta tres veces y en verdad que nos sentimos orgullosos de que mucha gente por vía celular o vía internet nos dan su apoyo y hoy lo van a demostrar con sus saludos, con sus mantas. Y para eso estamos aquí, para mandarle sus saludos. Bueno, pues no nos queda más que felicitar a Sonido Vanidoso, por supuesto, la producción de Pagosar la Noche, toda la gente que conforma este proyecto. Bueno, pues se une a este festejo, los felicitamos en serio de corazón. No que sean un año más, que sean muchísimos más de éxitos, de trabajo y por supuesto, pues agradecerles la música y los momentos que nos regalan. Verdaderamente que para un sonidero es mucho, muy difícil iniciar una carrera, no consolidarla y mantenerla. Entonces, señores, pues felicidades. ¿Qué le vamos a decir a sus hijos? Que le sigan echando ganas. Yo, cada que vienen a tocar, los acompaño y los felicito por haber cumplido sus 13 años de música y espero que a todos les guste. Pues esto es el aniversario 13 años Sonido Vanidoso. Vamos a continuar. Este es el aniversario 13 años de Sonido Vanidoso, por supuesto. Para la gente que me ve en mi casa, para mis cuatro hijos, para mi esposa, para mi madre que se quedó en la casa. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a toda la gente que siempre nos ha apoyado. Los Pelones de Tlaciaca, Publicidades del Zorri, Disco Chucho Mix. Toda la gente que en estos 13 años han estado con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que son muchos los que se han involucrado dentro del proyecto de Sonido Vanidoso. Y qué bueno, ¿no? Es gente que los ha respaldado y que los ha impulsado y qué bueno. Por ellos y por todos los demás hay que seguir trabajando. Pues este Sonido Vanidoso vamos a continuar dentro del festejo de 13 años. Décimo tercer aniversario de Sonido Vanidoso hoy en Actopan Hidalgo, Mercado Jamaiquitas. Claro que sí, mis amigos. Buenas noches. Estamos aquí en el 13 aniversario del compadre de Sonido Vanidoso. Mandarle un saludo, claro que sí, de corazón muy afectuoso. A toda la gente que elabora. Eso está técnico, por supuesto. Un saludo para el programa, para Nochecita. En esta noche, claro que sí. Recuerda, Disco Chucho Mix, no te confundas. Claro que sí. Buenas noches. Pues de antemano agradeciendo el espacio que nos brinden aquí los compañeros de Para Gozar la Noche, para la televisión del Valle de Mezquital. Pues de antemano también felicitando a los compañeros hoy de Sonido Vanidoso, festejando 13 años de sonido. Y pues, qué más puedo decirles, ¿no? Las palabras se quedan cortas para, tal vez para poca gente diga que tres años es poca trayectoria a comparación de muchos años, muchos sonidos que tienen más años. Pero nos sentimos halagados por ser parte de este festejo. Y a la gente que llega a ver este programa, esta grabación, pues que sepan que de antemano es uno de los sonidos que están poniéndole candela para que llegue el gusto de todos ustedes. Enhorabuena, felicidades para los hermanos García, para el staff Ebrard Olvera y todos los que nos acompañan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Pardo, Sonido La Rosa. Y bueno, hoy en esta ocasión nos encontramos aquí en Actopan, Hidalgo, en el Mercado Jamaiquitas. Nada más y nada menos que felicitando a los grandes amigos de Sonido Vanidoso, el cual, bueno, pues están cumpliendo su decimotercer aniversario. Muchas felicidades. Enhorabuena de la empresa del señor Carlos Pardo. Dios los bendiga a todos. Y bueno, vámonos para adelante echándole ganas. Saludo para la gente que nos acompaña, el amigo Everardo y toda la gente que está, bueno, pues, laborando para hoy. Buenas noches, bienvenidos. Esto, bueno, pues apenas va a iniciar. Felicidades de Sonido Vanidoso, la empresa del señor Carlos Pardo, Sonido La Rosa. Para la gente pequeña, aquí se lo quita de Inavis. Organización de M.I.C. Con 12 de la línea para los sonidos de Tiroz, de Ángel, de Tiroz y de Amado. Organización de los sonidos del 54 del barrio. La banda de los 33 organizaciones del 54 del barrio. Y se paraba de M.I.C. Y aquí hay un pichón, pollo, presión, set y largo. M.I.C. Cadebarios, llegaron listancados. M.K.S. Tule Hidalgo, Tarnabito, Malo, Pana, Canzano, Chiquito, Fraudas, Música. Chocos. Chocos, O.B.C. La Cobra Hidalgo. Acácle de la Linal. Chicas, el pendiente, Chiquita, Chupa, Chiquita, Amari. Salineros. Chico de la Nueva, el caballero de la noche, Xolto, Xamaskitos, Montes, Iñez, Alao. Chicas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La calidez que necesitas para tus invitados la encuentras en Celeste, Salón de Eventos. Nos encontramos en Vicente Guerrero Sin Número, en Progreso de Obregón Hidalgo. Celeste, Salón de Eventos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, te saludo a tu amigo Eric Islas, Producciones Tibet Fania. Bueno, pues agradeciendo aquí a la estación Pagosar la noche. Únicamente para mandar felicitar a nuestros grandes amigos de Sonido Vanidoso, hoy en su 13 aniversario, festejándolo aquí en Actopan con los grandes amigos de Sonido Sonorámico. Felicidades Vanidoso, enhorabuena y muchas gracias. Felicidades Tibet Fania con ustedes. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, video filmaciones, Dani, cubriendo el evento del aniversario de Sonido Vanidoso, en el cual queremos agradecer a los pelones de Tlaxiaca por la invitación. Y así también para, bueno, para gozar la noche, para gozar la noche que estamos aquí grabando el evento totalmente en vivo. Y agradeciendo al amigo Everardo por la invitación. Muchas gracias. Hola chicos, mira, yo soy Tiny Toon por la Agenda Sonidera. Aquí estoy para felicitar a Sonido Vanidoso, su 13 aniversario. Pues sigan la agenda, más que nada, ya saben, y agendasonidera.com. Nada más. La cumbia va a empezar. La cumbia. Y los tambores. Vamos a bailar. Que llores de la cueva. Que llores de la cueva. Que llores de la cueva. Llorando cuando toca una cumbia Llorando cuando toca una cumbia Llorando cuando toca una cumbia En todo el continente se escucha Entre más lloras suena mejor En todo el continente se escucha Y entre más lloras suena mejor ¡Suelo a la cordia! 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 Caballos locos, niños del olvido, arrepentido Raúl López Cálmate con los motores Caballos locos, niños del olvido, arrepentido Raúl López 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 Caballos locos, caballos locos, caballos locos Cálmate con los motores, caballos locos, caballos locos, caballos locos de Raúl López ¡Cábellos locos locos, caballos locos! Miguel Hacera el Sentía Ahí está Miguel Hacera el Sentía Calma, te colmo, autores Se oye el sonido de un acordeón Llorando cuando toca una cumbia Se oye el sonido de un acordeón Llorando cuando toca una cumbia En todo el continente se escucha Y entre más lloras suena mejor En todo el continente se escucha Y entre más lloras suena mejor Aportiontito vuelve y suena Que tu sonido me recuerda Aquella noche de una hembra Cuando canta y llora por ella ¡Fuego! ¡Fuego! Por el señor ¡Fuego! ¡Fuego! La banda de Pachiquita Barrio Yace, un chavecito ¡Alcón! ¡Uh! 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 ¡Sorra! 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 ¡Los dos rotos! ¡Bajos y los tres! ¡Edificios atrás de Pachuca! ¡Papi, quevia! ¡A uno puede con las dos! ¡Sorra! 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 ¡Viene Baúya! 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 Y hoy, con un amigo, extraordinario ser humano, Sonido Williams, Emanuel Hernández, Sonido Williams, aquí estamos, muchas gracias, Silver, de verdad, nuevamente estamos en tu excelente programa para gozar la noche, un saludo para toda la gente que te sigue a través de la televisión y aquí estamos, seguimos promoviendo los bailes sin violencia, una de las etapas del movimiento sonidero donde lo estamos tornando una cultura hacia la sociedad para que vea que realmente se están haciendo las cosas como, conforme lo hemos venido estableciendo. Es muy importante rescatar la cultura sonidera y muy bien lo dices, sin violencia, hacerlo fuera de este movimiento porque es muy importante para nosotros, los que amamos y los que queremos esta cultura. Ema, hoy en un contexto 13 años de Sonido Vanidoso. Fíjate que sí, hoy estamos celebrando a los grandes amigos de Sonido Vanidoso, uno de los nuevos proyectos de la música sonida donde de verdad tienen mucha tela de donde cortar a esos muchachos. Los escuché, así como que sentí el reflejo de ah, canijo, se escucha, la voz que tú ya conoces, ah, esa voz como que también la conozco y es buen proyecto estos muchachos, y de verdad aprovecho tu micrófono para felicitarlos hoy en su evento, de verdad que los nuevos valores del movimiento pues están dando de qué hablar y eso es muy importante en el movimiento, de verdad. Mercado Jamaiquitas, un contexto bueno, excelente para un evento de tal magnitud. Fíjate que si te das cuenta es un lugar muy céntrico donde hay muchos lugares que son, bueno, principalmente era prohibido por el municipio de Actopa donde queremos agradecer pues los convenios de colaboración en los cuales ellos han estado participando directamente donde nosotros el movimiento sonido nos hemos dado la tarea de la cultura sonidera, ahora ya las presidencias municipales ya están dando cuenta que de verdad que es la cultura, la cultura del baile, la cultura de los saludos, la cultura de disfrutar noche a noche. Sí, es mucho muy importante y todo va de la mano, ¿no? La sociedad tiene que entender que esto es una cultura que es parte de nuestra expresión y hay muchas cosas que rescatar. Ema, ¿hay noticias de Sonido Williams? Mira, ya estamos preparando el 15 aniversario, las 15 primaveras ya como lo habíamos comentado en el programa donde estuvimos contigo, tenemos el preaniversario ya en puerta el próximo viernes 11 de octubre aquí en Actopan Hidalgo algo que teníamos le debemos a toda la juventud y sonida de estos lugares la llegada del rey del huepa desde San Luis Potosí Sonido Kiss viene la presencia de Sonido Kiss viene la presencia de Rolly Mix uno de los nuevos valores igual del movimiento sonido en México viene la presencia de nuestro buen amigo Javier Discomóvil Caribe tenemos la presencia de aquí mi buen amigo Ever Labor Revolucionaria el buen amigo Ángel Sonido Ponzoña y pues abrimos la invitación a toda la gente que sigue tu programa para que pues nos acompañe este próximo 11 de octubre donde ya por ahí te vamos a mandar unas cortesías para que pues la gente tenga la posibilidad de acompañarnos ese día el cartel ya está dicho un super cartel a excepción del último que mencionas no agradecer tema que siempre tengas a bien a estas cámaras a este programa pues atendernos de la mejor manera te agradecemos y bueno pues a continuar con la fiesta seguimos y por supuesto pues a toda la gente la seguimos invitando para que sigan promoviendo la cultura sonidera la cultura del sonido la cultura del movimiento que se está generando y ya estamos saliendo de lo que nos han satanizado aquí está la prueba cero violencia bailes totalmente controlados de logística y en un lugar público de aquí donde era muy difícil conseguir este tipo de eventos pues vamos avanzando eso es bueno señores vamos a continuar con esta fiesta 13 años sonido vanidoso gracias Emma y nosotros continuamos salón de eventos celeste donde cuentas con el mejor mobiliario mantenería mesa imperial el lujo puesto a tu alcance pista de baile servicio de banquete a la vanguardia salón para 300 personas amplio estacionamiento la calidez que necesitas para tus invitados la encuentras en celeste salón de eventos nos encontramos en Vicente Guerrero sin número en progreso de Obregón Hidalgo celeste salón de eventos